No Ayúdame Aguanta, aguanta ¿Está resaltado dentro? No, pero si abre, güey No, pero ahorita con el cierre, amor Está acá abajo También nos traen los trachos, paro No, pero ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Tiene el cierre? No, 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 no ¿Cómo se va? ¿Qué? ¿No? ¿La pierna? ¿No? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Suscríbete al canal!